¿Qué pasa si la compañía nos cancela el vuelo? Por supuesto que sí. Si la compañía nos cancela el vuelo, tenemos derecho a obtener el reembolso íntegro del coste del billete en un plazo máximo de 7 días, o bien que la compañía nos ofrezca un transporte alternativo para llegar a destino lo antes posible, en condiciones de transporte análogas. Además, la compañía nos tiene que facilitar la asistencia necesaria hasta la salida del vuelo, lo que incluye ofrecernos comida, bebida, alojamientos, si es necesario, hasta el momento de la salida del vuelo. También vamos a tener derecho a obtener una compensación económica por un importe que puede llegar hasta los 600 euros, dependiendo del tipo de vuelo, de la distancia que cubre el vuelo y del retraso final en cuanto a la hora de llegada. Si nos pierde la maleta, lo primero que tenemos que hacer es cumplimentar el parte de irregularidad en el equipaje, que nos tienen que facilitar en el mostrador de la compañía aérea antes de abandonar el aeropuerto. Y ese documento es imprescindible para poder hacer cualquier reclamación posterior. Si la maleta aparece en los 21 días siguientes, podemos reclamar los gastos en artículos de primera necesidad que justifiquemos con las correspondientes facturas. Si la maleta no aparece en 21 días, podemos hablar ya de pérdida de equipaje y en este caso nos corresponde una compensación máxima de 1.131 derechos especiales de giro. Esa unidad que utiliza el Fondo Monetario Internacional y cuyo valor fluctúa actualmente es unos 1.360 euros. Lo más importante es guardar el comprobante de la reserva y la documentación que acredite las prestaciones que nos ofrece el hotel. Si en el momento de llegar al hotel no cumple con las expectativas que teníamos, lo más importante es documentarlo, sacar fotografías, pedir la hoja de reclamaciones y presentar una denuncia ante las autoridades de consumo. Al regresar del viaje, habrá que presentar una reclamación fehaciente en la propia página web y si esta no nos contesta, se podrá acudir a los tribunales para solicitar una compensación por incumplimiento de contrato. Podemos tener muchos problemas, desde recibir denuncias de los vecinos hasta encontrarnos con el apartamento clausurado. Si ha habido una inspección por parte de la Administración y han procedido al precinto de la actividad ilegal o también encontrarnos con que se trate directamente de una estafa y que cuando lleguemos al apartamento no nos encontremos a nadie, estemos en la calle y nos hayan arruinado las vacaciones. En este caso, lo primero que hay que hacer es presentar una denuncia ante la policía y que expidan un justificante de esa denuncia. Con ese documento, nos tenemos que ir a la Embajada o al Consulado para que nos tramiten un nuevo pasaporte o al menos un salvoconducto que nos permita dejar el país en las siguientes 48 horas. Depende mucho del país al que vayamos. Si es un país de la Unión Europea, lo que recomendamos es disponer de la tarjeta sanitaria europea que nos va a garantizar la misma prestación médica que tendríamos en España. Si, por el contrario, viajamos fuera de la Unión Europea, es conveniente disponer de un seguro de asistencia en viaje con una cobertura médica lo más amplia posible. Lo más importante es informarnos bien del país que vamos a visitar, tanto de las condiciones de seguridad, de las condiciones sanitarias, de los visados que vamos a necesitar. También es muy importante disponer de toda la documentación, facturas, contratos, folletos publicitarios que nos permita plantear alguna reclamación si algo sale mal. Y el mejor consejo que podemos dar es actuar con sentido común para poder tener unas vacaciones agradables y que nada nos pueda estropear esos días tan haciados de descanso.